Vamos a retomar el tema de los centros de vacunación que estarán habilitados mañana 15 de septiembre. Hace algunos instantes le dábamos el detalle específico de cuáles son los que van a estar operando con normalidad. Pero de forma resumida, los únicos que no van a estar en funcionamiento es el ubicado en el Centro Universitario Metropolitano y en la Universidad Rafael Andívar. Tenemos información importante para ello. Nos hemos trasladado hacia el Área de Salud Guatemala Central, en donde se coordinan los centros de vacunación a nivel metropolitano. A mi lado se encuentra el doctor Edgar Santos, quien es epidemiólogo de este lugar y nos va a estar comentando respecto al trabajo que realizarán este 15 de septiembre. Muchas personas gozarán de la suerte, sin embargo, estas campañas de vacunación no se detienen, doctor, y estarán laborando desde muy temprano para atender a los guatemaltecos que deseen aplicarse la vacuna contra el COVID-19. A pesar de que haya sueto para la mayoría de la población, pues el Ministerio y el Área de Salud siguen trabajando, van a estar funcionando la mayoría de puestos de vacunación, como usted decía, en el área metropolitana, en el municipio de Guatemala. Excepto la Universidad de San Carlos, el Centro Universitario Metropolitano de la Zona 11 y la Universidad Rafael Andívar, el resto de puestos van a estar laborando en horarios normales, es decir, la atención al público de 8 a 14 horas. Muy bien, doctor, muchas personas se preguntan, por ejemplo, están buscando la segunda dosis de Sputnik, la segunda dosis de AstraZeneca, deben también de poder revisar el sitio web, allí está especificado en qué centro se encuentran determinadas vacunas. Sí, en la mayoría de las páginas sí hay redes sociales en donde están publicando cuáles son las vacunas. Entonces, actualmente tenemos segundas dosis de Moderna, primeras dosis de Pfizer, especialmente para mujeres embarazadas, incluso menores de edad, también tenemos segundas dosis de Moderna, primeras y segundas dosis de Sputnik, eso es lo que hay disponible aquí en el área metropolitana. Se espera alta afluencia de personas, doctor, particularmente porque se ha aperturado ya el registro para jóvenes de 18 años, incluso ya se están vacunando, la juventud está llegando a estos centros y puestos de vacunación a nivel metropolitano. Esperemos que la población de 18 años en adelante acuda a estos puestos de vacunación, que el personal va a estar haciendo el trabajo este día de azueto, como les mencionaba hace un rato, para el resto de la población. Esperemos que llegue en todos los jóvenes, especialmente ya llevamos más de un millón de dosis aplicadas acá en el municipio de Guatemala, en todos los grupos de edad. Ya lo ha indicado el entrevistado, en ese caso el doctor Edgar Santos, que el centro que no estará funcionando, en ese caso sería la Universidad de San Carlos, Universidad Rafael Landívar y el Centro Universitario Metropolitano, también conocido como CUM, en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Todos los demás centros, estamos hablando de los centros que atiende el ejército de Guatemala, centros comerciales, estarán disponibles para que las personas puedan llegar a vacunarse. ¡Gracias!